Venimos de la Junta Chihuahua, somos Juan Manuel Enrique Palma y Horalia Salas. Tenemos un comedor comunitario, ¿verdad?, donde se le da atención a niños y mujeres, Radamuris en su mayoría. Estamos solicitando el apoyo para concluir la obra del comedor, pues levantar, edificar, la parte que nos falta que se lleva, la parte donde va la cocina y unos baños. Entonces, ya hemos avanzado en eso, gracias a Dios hemos avanzado y esperamos lograr la meta para darle un mayor servicio, un mejor servicio, un mayor número de personas. Actualmente se está solicitando para lo que sería la cocina y el baño, ¿no? Y baños, sí. Y baños. ¿A cuánta gente prestan servicio? ¿A cuánta gente? Prestan servicio. Ahorita están entre 60 y 70 personas.